Buenas noches a ustedes, bienvenidos a ¿Qué importa con Verónica Tuzén? Eduardo Videgaray, sabrás de esto, fíjate, ser payaso es un honor. Que si lo sabré yo, verás, colega. No solo porque diviertes a las criaturas, no, no, o sea, también tienes la oportunidad de enseñar el cuerpo. ¿Perdón? Sí, vean este payaso. ¿Son los guapayasos? No, miren. No, no. ¡Qué barbaridad! Yo creo que era tu hijo ese niño. Pero vamos a ser honestos. ¿Tú en qué pensaste? Obvio pensé en el cuello. ¿Ahí está? En el cuello uterino. O sea, sí está padre su sistema de enseñanza, ¿no? Pero siento como que le faltaron partes del cuerpo. A ver, venga muchachos, únanse. Faltaron, ¿y los huesos? No, huesos. ¡Sos! ¡Sos! ¿Y el pi? ¡Loro! El pi loro, caramba. Pongan atención. ¿Y la ver? ¡Gas! ¿Qué les pasa? La vértebra, varias. La vértebra. Ahí les va. ¿Y el pan? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Páncreas! ¡Páncreas! ¡El páncreas! ¿Y las na? ¡Gas! ¡Las narices, caramba! No, sí eran las nalgas. Estos sí eran las nalgas, pero bueno. Pero no era un payaso. ¿No? No, es Laida Sansores, pero con menos maquillaje. Yo canto una canción muy parecida cuando voy al table. ¡Ah, Dios! Sí, voy ahí caminando y voy cantando. ¿Y las chichó? ¡Las! ¿Y las pató? ¡Las! ¿Y las nalgó? ¡Las! Y luego le gritan, ¡y el pendejo! ¡Caso! Sí, ese soy yo. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.